Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Domotica Compatible, en concreto al capítulo número 55, creo que es el 55, esta vez, es que esta movida me lleva por la calle la amargura, macho, nunca me acuerdo que episodios. Bueno, da igual, el caso es que hoy voy a hablaros sobre el Ring Intercom, un pequeño dispositivo de la marca Ring, que pertenece ahora al grupo de empresas de Amazon, está relacionada sobre todo con alarmas y cosas de seguridad para el hogar. Y bueno, yo, ahora os cuento, ahora os cuento, pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, vamos a contaros la historia entera desde el principio para que tenga sentido. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. Bueno, pues hace tiempo tuve un Shelly metido dentro del telefonillo para poder abrir la puerta y ya está, ¿no? Entonces cuando alguien tocaba, pues el Shelly lo que hacía era enviar el pulso y simplemente la puerta de abajo del portal se abría. Hasta ahí todo bien, pero claro, lo único que puedes hacer es eso, o sea, es abrir la puerta en caso de que te enteres que han tocado. También tenía un sensor de vibración de a cara, de manera que cuando el telefonillo vibraba un pelín porque alguien había tocado, pues vibraba lo suficiente para que el sensor de vibración de a cara me levantara una alerta, entonces yo ya sabía que habían tocado al timbre y podía abrir, pero simplemente puedes hacer eso, ¿no? Abrir y ya está. El caso es que no me gustaba mucho porque el Shelly había que alimentarlo con corriente externa al telefonillo y para eso tenía que hacer una canaleta entre el interruptor de la luz o el cuadro eléctrico que lo tengo justo encima del videoportero y no me gustaba mucho tener la canaleta ahí que se viera demasiado, ¿no? Quedaba un poco feo. Así que, bueno, seguí buscando opciones y hace unas semanas, escuchando a Jacobo Vidal del podcast Desde el Reloj, bueno, ya sabéis que graba desde el Apple Watch y demás, está muy chulo y tiene un día dedicado a la domótica en casa, pues escuché que él estaba haciendo ahí unos hechizos, como dice Milcar, con su telefonillo porque con el Ring Intercom no era suficiente para abrir ya que había que levantar el teléfono y yo no sé, unas movidas bastante raras. Total, que el Ring Intercom que él tenía y que había trasteado, pues que no lo iba a poder utilizar. Así que le escribí y le dije que yo me lo quedaba, que no lo había probado nunca ese Ring Intercom y que me apetecía trastearlo. Total, que me lo mandó hace unos días y he estado trasteando un poquito con él porque una de las limitaciones que tenía este Ring Intercom es que no es compatible con ningún ecosistema. Bueno, con Alexa sí, pero ninguno de los que solemos hablar habitualmente, ni en HomeKit ni en Home Assistant. Total, que, bueno, iba a ser un poco complicado integrarlo más allá de la propia aplicación de Ring que la verdad es que está fenomenal. O sea, te avisa cuando llaman y demás. Pero bueno, lo que quería contaros es que la gracia que tiene este Intercom es que es realmente un Intercom. O sea, cuando recibes una llamada, o sea, cuando alguien toca al portal de debajo de casa, desde la aplicación de Ring tú puedes coger la llamada. O sea, te sale como si fuese una llamada y entonces puedes hablar directamente con la persona que está al otro lado del telefonillo. Directamente, pues eso, como si estuvieras tú hablando con tu telefonillo, aunque estés fuera de casa, ¿no? Eso mola mucho. Lo hace así como, te sale una pantallita como si fuese la misma llamada de teléfono y la verdad es que está chulo. Y, por supuesto, puedes abrir la puerta. Entonces, lo primero que hice fue desmontar todo mi teléfono y yo lo abrí, que si la cámara por un lado, el micrófono por otro lado, además, buscando las conexiones. Y luego me di cuenta que las conexiones en mi telefonillo entran por detrás. Entonces, simplemente había que descolgarlo de la pared y, bueno, ahí directamente podía haber conectado el Intercom sin necesidad de desmontar medio telefonillo. La verdad es que la lié un poco parda desmontando, luego cuando lo monté la cámara salía boca abajo, bueno, de todo poco, pero bueno, da igual, da igual. Trasteé y aprendí un montón de cómo funcionan los telefonillos por dentro. El caso es que una vez conectado ya el Intercom, el Intercom este de Ring, se conecta a tu Wi-Fi. Además, desde la misma aplicación te va dando todos los pasos que tienes que seguir para conectarlo. Según la marca de tu telefonillo te dice que utilices un cableado u otro, o sea, la verdad es que es bastante sencillo. A mí me costó una media hora conectar el Intercom, la verdad es que es muy fácil. Y luego, bueno, la magia de la aplicación es lo que os estaba diciendo, que cuando alguien llama al telefonillo de abajo, tú lo coges como una llamada y le puedes abrir o abrir directamente o hacer lo que quieras. Además, tiene funciones un poco más avanzadas, como que ya que es de la misma marca que Amazon, o sea, del mismo grupo de empresas que Amazon, pues permite entrar a los repartidores de Amazon, por ejemplo, si tienes un jardín en casa o al portal o algo así, de forma directa, de forma autenticada, no sé cómo lo harán, me imagino que llevarán alguna aplicación de Amazon o algo así, pero una vez que tú desde el Intercom te registras, te manda a Amazon para que valides ahí los accesos de este tipo de personal validado y demás, y entonces, pues bueno, te olvidas de los repartidores de Amazon, que normalmente es lo que más viene a casa de uno. Todo muy cómodo, yo creo que para los niños es una solución bastante cómoda en ese sentido. En mi mayor, que ahora tiene 16 años, mi mayor suena un poco a abuela, pero bueno, el caso es que mi hijo mayor, que como os decía, tiene ahora 16 años, pues a lo largo de la vida ha perdido varias veces la llave y al principio aún cambiaba el bombín, luego ya pues, hombre, no voy a estar cambiando el bombín todas las semanas. Así que luego cuando perdí a la llave, pues nada, ¿qué se le va a hacer? Ha perdido la llave y ya está. Ahora no, ahora con esto directamente la podemos revocar. También se puede hacer con Nuki, tanto si tienes la cerradura arriba en casa como si tienes en el portal el Nuki Opener, lo mismo, puedes deslegarles un mando, un código numérico o delegarles una llave virtual, ¿no? En ese sentido, cero novedades. Pero bueno, el caso es que una vez que ya lo tenía conectado, ya os digo, la aplicación muy bien, todo muy gracioso, funciona fenomenal, etcétera, tal, como no se integraba con nada más, pues me puse a trastear. Como Ring utiliza MQTT, parecía bastante obvio que a través de Home Assistant, con los plugins de MQTT y demás, pues que íbamos a poder hacer algo con él. Entonces estuve investigando un poquillo por internet y había por ahí un chico alemán que, bueno, os pondré por ahí su contacto con la URL de su repositorio de GitHub porque tiene cosas muy interesantes asociadas a la marca Ring. Pues había por ahí una primera aproximación para el Intercom, que no terminaba de funcionar porque no estaba pensado directamente para el Intercom, sino para alguno de otros productos de Ring, pero que tenía buena pinta, ¿no? Aparte de ser compatible con algunos productos de Ring, tenía también un plugin de MQTT, tenías que configurar el MQTT que tú tuvieras en Home Assistant de una forma un poco específica, pero bueno, después de estar hablando con él ahí durante unos días, idas y venidas y pruebas varias, al final conseguimos integrar el Ring Intercom dentro de Home Assistant. Y la verdad es que está súper chulo porque una vez que MQTT pregunta al Ring sobre las funcionalidades que tiene, por decirlo de alguna forma, no solo nos da la posibilidad de abrir el portal igual que el Selly. A ver, no os flipéis, no os flipéis. No podemos contestar una llamada a través de Home Assistant como sí que podemos hacer desde la aplicación de Ring, ¿no? Contestar un timbrado del telefonillo, eso no se puede hacer. Pero sí que nos da otra información, como por ejemplo la batería, la calidad de la Wi-Fi, y algo que mola mucho que es cuando alguien ha tocado al timbre. Ya no necesitamos poner un sensor de vibración dentro del telefonillo, sino que lo que hace es, pues de los cableados que hemos puesto del Ring Intercom a nuestro telefonillo, detecta cuando le llega el pulso ese de la llamada y es capaz de levantar una alerta, tanto en Home Assistant como por supuesto en la aplicación de Ring, que es la que te avisa cuando alguien está timbrando, ¿no? Entonces, lo que hice fue automatizar todo eso. O sea, lo primero que estuve peleando fue para poder abrir el portal, es decir, para mandar ese pulso a través de Ring. Hubo un ratillo de pelea entre Ring y yo, pero al final gané. Os dejaré todo en las notas del programa y os dejaré algunas pantallas cazadas para que veáis cómo fue la cosa. Pero lo que más me gustó de todo fue eso, fue la posibilidad de detectar la llamada. Porque con las notificaciones estas avanzadas que tiene, tanto Controller for HomeKit, que puedes hacer cosas, puedes interactuar con ellas, como por supuesto Home Assistant de forma gratuita, ya sabéis que Controller for HomeKit permite eso solo en la versión de pago de Controller for HomeKit, que es la que tiene el servidor este de notificaciones avanzadas, pues lo que hice fue crear una notificación que sea accionable. En HomeKit esto no se puede hacer, pero con Home Assistant podemos hacer una notificación que tenga varias opciones. Por ejemplo, imaginaos que está sonando la alarma porque ha entrado alguien en casa, pero que sabemos que es de confianza, pues podemos desconectar la alarma, por ejemplo. Pues lo que hice con esta notificación fue crear dos opciones. Una que era no hacer nada, esto lo podíamos haber hecho perfectamente con un timeout, al X minuto se va la notificación y ya está, sin ninguna interacción. Y otra que era abrir la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cuando me llega la notificación de Home Assistant, como que alguien ha tocado a la puerta, pues puedo desde la misma notificación abrir la puerta y que accedan al portal, o si tienes un jardín en casa, pues que accedan al jardín. Pero, ¿qué pasa? Que ya sabéis que aunque me guste mucho el trasteo con Home Assistant, a ver, mi corazón, mi corazón es de Apple. Entonces, me gustaría que todo esto se pudiera hacer directamente desde la aplicación casa, a través de atajos, algunos son más o menos complicados, pero puedes hacer cosas, pero hay cosas que directamente no se pueden hacer. O sea, lo de la notificación a la televisión no se puede hacer desde casa. Lo de las notificaciones ahí pinchables, si no tienes controller for HomeKit tampoco, pero, ¿qué queréis que os diga? O sea, decirle a Siri que abra el portal y que lo abra directamente, o que abra la puerta de arriba y que lo haga, pues eso mola mucho. Así que lo que hice fue integrar esto en HomeKit. Para ello, me creé una automatización, que lo que hace es, pues, lo dicho, o sea, una vez que toca en el portal de abajo, pues me da la notificación, con esa notificación puedo hacer cosas, todo eso lo creé dentro de una automatización, que lo que hace el trigger de la automatización es, en el caso de que alguien toque abajo. Una vez que tenemos la automatización creada, a través de la integración que tiene Home Assistant de HomeKit Bridge, o sea, lo que hace es, ya lo hemos comentado muchas veces, un bridge universal para mandar todos los dispositivos y cosas que tengamos en Home Assistant hacia HomeKit, para HomeKit es como un bridge de los de toda la vida, una cara que lleva un montón de dispositivos detrás, el bridge de Hue, etc. Pues, a través de esta integración, lo que hice fue configurar exactamente lo que quería que mandara, en este caso, las automatizaciones, las escenas o lo que quisiera mandar desde Home Assistant hacia HomeKit. Y así lo que conseguí fue que la automatización de portal dentro de Home Assistant me llegara a HomeKit. Una vez que tenemos esta automatización dentro de HomeKit, la vemos como un botón, como un pulsador, que podemos accionar y ya está, pues ahora lo siguiente era integrarlo con Siri. Para ello lo que hice fue crearme un atajo que se llama Abre Portal, de manera que, pues eso, en caso de que yo le pida a Siri Abre Portal, lo único que hace es ajustar ese botón que tenemos ahora en Home Assistant, que se llama Portal, y lo acciona una vez. De esta forma, cuando me acerco al portal, ahora simplemente le digo, oye, ya sabéis, oye Lola, abre el portal y pues ejecuta el atajo, y con el atajo llama al botón que tenemos en HomeKit y desde el botón de HomeKit llama a la automatización que tenemos en Home Assistant y abre el portal. Todo eso que aparece en varios pasos, en realidad no pasa ni un segundo, desde que pides el comando de voz hasta que se abre el portal. Por supuesto, también podríamos automatizar esta acción, de manera que cuando yo me esté acercando al portal, se abra automáticamente. Pero, ¿qué pasa? Que el pulso que mandamos para poder abrir ese portal es un pulso que dura, no sé, la puerta abierta puede durar 30 segundos como máximo. Primero, si hay el mic, ese como que se está abriendo la puerta, mi puerta además de puerta abierta, no sé qué. Pero ya os digo, o sea, desde que mandas ese pulso hasta que la puerta se vuelve a bloquear, hay unos 20 segundos. Y no tenemos todavía la exactitud suficiente, o sea, la precisión suficiente dentro de la geolocalización del teléfono móvil o del Apple Watch o de lo que sea, como para hacer eso, ¿no? Que justo cuando esté llegando al portal, o haya menos de 20 segundos desde mi posición al portal, se abra. Así que de momento, pues seguiré pidiéndolo por voz o seguiré utilizando el Apple Watch para abrirlo. Pero bueno, ya sabéis, la funcionalidad básica de esto es combinado con una cerradura electrónica en casa, una cerradura inteligente, es poder salir sin llaves. Por ejemplo, ya os digo, el ejemplo que os ponía antes de los chiquillos, de los nenes, o yo, por ejemplo, por las mañanas, cuando me voy a correr, que normalmente llevo las llaves, pero claro, las llaves al final son peso, me están restando velocidad punta. Pues de esta forma, pues puedo dejar las llaves en casa y salir sin ningún dispositivo. En fin, chicos, ya os digo, muy contento con el Ring Intercom, sobre todo por la funcionalidad esa de poder preguntar quién es, y luego, pues todo el trasteo que me ha dado y las posibilidades que un Shelly habitual, un Shelly normal, no me daba. Es verdad que al Shelly, bueno, pues le podemos poner de forma auxiliar un micrófono, un sensor de, yo qué sé, de vibración, de temperatura, lo que queramos, podemos poner otro relé para detectar cuando llega el pulso de que alguien ha tocado al videoportero, como se enciende la cámara y demás, pues eso se podía haber detectado con otro tipo de relé y haberselo enchufado al Shelly. Sí, vale, se podía haber hecho. ¿Algo más barato que el Intercom? También se podía haber hecho, pero ya os digo que para el precio que tiene el Intercom, es verdad que, ya lo comentó Jacobo, que normalmente tiene un precio caro, pero que los Amazon Prime Days, que ahora tenemos uno cada semana prácticamente, o en ofertas puntuales de Amazon, como Ring pertenece a su grupo, pues suele bajar bastante de precio y lo podéis encontrar por unos 40 o 50 euros en esos días especiales, aunque normalmente vale más. No creo que valga la pena pagar los ciento y pico euros que vale habitualmente, pero sí hacerse con ellos en un día de esos especiales, pues puede estar bastante interesante. Ya os digo que yo estoy muy contento, me siento también bastante orgulloso de haber peleado la integración con el chico este alemán para que funcionara y bueno, luego las notificaciones, era una notificación bastante básica hasta que le puse el botoncito ese para poder abrir y tal, y ya os digo, ha quedado muy bien, o sea, estoy contento, estoy contento, os lo voy enseñando a todos los colegas. Así que si alguno se anima, pues aquí ya sabéis dónde encontrarme para que os cuente cómo lo he hecho con un poco más de detalle. En fin, yo seguiré por aquí, es verdad que el blog lo tengo un poco abandonado porque me está dando mucha pereza escribir en el blog, el podcast es algo más dinámico y ya sabéis que los vídeos de YouTube pues seguirán siempre que tenga algo que enseñaros, o sea, mientras sea solo voz, por decirlo de alguna forma, que no sean unas instrucciones detalladas, algo que os quiera enseñar en fotos o algo así, pues seguiremos con el podcast y el vídeo de YouTube se subirá en casos excepcionales como este, en los que os enseñaré a través del vídeo cómo hacer las automatizaciones y demás que estábamos comentando. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!